Bienvenidas todas y todos, estamos iniciando una nueva relación con ustedes acá en Contacto Deportivo, cerrando mes, cerrando el noveno, hay un saludo anticipado para todos los niños, aquí tengo uno cerca, tengo una aquí cerca también, que es una niña en el caso de Mirna Marí, absolutamente bueno, todos tenemos algo de niño en el fondo, a pesar de que peinemos canas, etc., ya no tengamos mucho pelo o muchos aspectos o estemos barrigones, hay muchas cuestiones ahí, pero en lo de niño siempre hay algo puntual en ese caso, y justamente pues hay que felicitar a Xelajú Mario Camposeco, decidió que su jornada al recibir antigua, pues los niños no paguen, y eso es muy bueno, y de ribete que cada núcleo familiar que vaya, pues lleve un peluche, porque se van a juntar los que se logren y después se van a entregar a niños que no tienen acceso a ese tipo de obsequios o regalos, pero nos ubicamos con ese, hablando de Xelajú, pues eso será un tercer partido, y para llevarlo en orden cronológico, porque si lo hiciéramos en orden de interés, bueno, todos tienen, en atracción, pues pondría yo, digamos, el de Guastatoria de Comunicaciones, pero por el orden, y hablemos de Sado, por ejemplo, los tres partidos de Sado, José Pablo, ¿qué te imaginas de un duelo entre dos que están empatados a puntos a 18, como lo son Municipal y Achuapa para jugar en el Estadio del Trébol, donde no hace mucho Achuapa vino a expugnar esa cancha y les ganó con un penal, y luego estará el partido a las 6 de la tarde en Mixco, Mixco recibiendo a los Toros de Malacateco, Mixco en zona de, aquí hay que recuperarse, porque si no, otra vez problemas con la categoría, y lo de Malacateco, pues en el umbral ahí de la zona de clasificación, hablando de arañar todavía un puesto dentro de ella. Y lo del Sierra, que es bien atractivo también, ese de Xelajú, recibiendo a un Antigua que tiene números más pasaderos o mejores de visita que de local allá en el Pensativo, y con el antecentro entre ellos, por ejemplo, del 2 a 0 de Antigua, y después 2 a 2, y después por poco resultaba ganando el equipo de Xela. Así que, ¿qué tal estás? ¿Qué tal Gustavo? ¿Qué tal a todos? Un gusto como siempre saludarlos, acompañarlos una vez más aquí en Contacto Deportivo. Bueno, me parece el partido más atractivo, sin duda alguna, el de Xelajú Antigua, el partido cierre de el sábado, en esta jornada número 13, por un lado el cuadro de Amarini, que es bastante ofensivo, y habrá que esperar si va a jugar así ante una Antigua que tiene un poderío ofensivo interesante, importante, pero que está en condición de visita. Y aparte, no te olvides de los números, Antigua tiene 21 anotados, pero 18 recibidos. 18 recibidos, correcto. Yo no sé si eso va a hacer que cambie algo, ¿verdad? Del parado táctico que acostumbra a Amarini y a Toro, porque también en condición de local, a la gente no le va a gustar ir a ver a su equipo defender, ¿verdad? Ir a su equipo esperar. Entonces, creo que esto puede ser, ya nos demostró Arwin Lom, incluso hasta con selección, que tiene condiciones, ¿verdad? Y que tiene, pienso yo, situaciones bien importantes que pueden marcar la diferencia en algún momento, porque es un jugador duro, de choque, tiene gol, siempre anda buscando el arco, además, y eso es plausible, ¿verdad? El hecho de que ni siquiera tenga ángulo, pero siempre quiere intentar, quiere buscar, eso es bueno, en algún momento puede marcar la diferencia. El Misco-Malacateco es un partido clave para Misco. O sea, Malacateco no ha sido tan regular, adicional a ello, un cambio en el técnico. Y son situaciones que Misco tendría que aprovechar, además, jugar en condición de local, ¿verdad? En su cancha, en su estadio, y Misco necesitaba ganar, ¿verdad? Porque no le han salido bien las cosas en este campeonato, que ha sido bastante parejo, y eso les ha ayudado a no estar tan lejos en punto de líder. Pero de igual forma, las fechas siguen pasando, y querrán siempre permanecer en esa constancia. Y el primer partido es el de Municipal, a Chuapa, y históricamente a Chuapa le ha complicado tanto a Municipal como a Comunicaciones, ¿verdad? Claro que se nota más cuando juegan en condición de local, o sea, cuando es en el estadio de Chuapa, pero esto no significa que vaya a ser fácil o que vaya a ser sencillo. Creo que vienen muy motivados por el hecho de su no técnico, el primitivo Maradiaga, le está intentando dar otra cara al equipo con lo que hay, y sin duda alguna, pues Municipal va a ser un buen tester para poder medir, para poder ver qué tan ambicioso es este proyecto de Chuapa, que pienso va a ser difícil que pueda pelear en el campeonato, pero no va a ser tan fácil o tan sencillo que caigan en lo que ya les pasó de estar peleando por no descender. Muy bien, pues vamos a hacer un paréntesis antes de hablarle de lo domingo de la jornada en primera edición, que será la número 15, y hablando del grupo A, a ver qué le gusta acá al niño, hablando del partido inicial, será mañana a las 12 entre Xuchitepeque y Xiquiché, Xuchis es colero. Ese es duro. Es colero, Xiché está allí metido, sexto, que es el que da margen definitivamente a una clasificación. Para el domingo, el domingo en ese grupo, a las 11 irá en el Chambazo, la Cuatepeque, en tanto a las 11 y media, duelo de Catarina, el líder contra Marquense, que está fuera de zona de clasificación, otro equipo lógicamente del departamento de San Marcos. En tanto, a las 12, el ex líder, pero que tiene los mismos puntos que Catarina, no a Concepción, enfrentará a su vecino, Escuintreco, el puerto de San José, y se va a cerrar con un cruce entre el tercero y el cuarto, hablando de San Pedro contra San Juan, una estuola de Santos, imagínate, el primer papa contra el hijo preferido, o apóstol preferido de Jesús, hablando a las 3 de la tarde en el Estadio Checano. Sí, ese solo la Cuatepeque puede ser muy importante, puede ser muy interesante, sin duda alguna, el Suchi Kiché, yo no lo descarto tampoco, un Suchi Tepeque necesitado, un Kiché que tiene mérito y premio, siempre estar ahí peleando, siempre estar muy cerca de, por el otro lado, Catarina, me parece un rival duro, muy difícil para un Marquense, que está intentando mejorar, luego de que arrancó muy mal este torneo, y que tuvo que hasta cambiar de técnico y demás, así que son partidos muy atractivos, no sé si el más atractivo puede ser ese deportivo San Pedro-San Juan, por el hecho de que San Pedro está peleando muy bien, y el conjunto Walter Claverí es una novedad, en primera división, y lo ha hecho muy bien, y la nueva que querrá permanecer con paso firme, ante el Porto San José, ahí pienso que está más inclinado, o más sencillo para el equipo local. Muy bien, ya esta noche arrancará la batalla en el Grupo B, porque Atlético Mitlán, que está último, recibirá a Zacachispas, eso a las 8 de la noche, mientras que mañana, a las 9 de la mañana, es el horario que tiene en Sabatino, en el Cementos Progreso, irá a comunicaciones, que está en zona de clasificación, con San Sarate, que fue de los primeros líderes, ya está afuera en zona de clasificación, el equipo de Machica González, en tanto, el duelo nocturno de sábado, será Zacapa, contra Tu Juventud Pinoteca, el sublíder, que si gana, pasará al liderato, y le meterá presión a Aurora, que jugará hasta el domingo, entonces, eso en la parte de Sabatina, el domingo, a las 12, estará Barberena, que está sexto, en zona de clasificación, contra Chimaltenango, que está empatado con Mitlán, pero por menos mala diferencia de goles, es penúltimo, y el otro duelo, ya me envió, el palo ahí, que está en avión, viajará Aurora, pues San Benito, debutando, Juan Carlos Elías, aquel que sacó su campeón a Heredia, técnico argentino, tomando en cuenta, que ahí quienes mandan, son los señores de Mendoza, que lo tuvieron ahí en Heredia, y que uno de ellos, está en la junta directiva de San Benito, pues lo trajeron de vuelta, y va a recibir a Aurora, que ya conocerá, que hizo o no hizo, Sacapa. Sí, así es, Gustavo, bueno, comunicaciones, San Arate, un partido, importante, pienso yo, porque es muy parejo, en cuanto al nivel, en cuanto a las posiciones, en las cuales, se encuentra uno y otro, el de San Benito y Aurora, buen reto para Aurora, porque San Benito, es muy fuerte, en condición de local, no digo que es infalible, porque en algún momento, ha fallado, pero ha sido escaso, ha sido poco, realmente lo que ha podido perder, en condición de local, muy fuerte, y como bien se nos apunta, Gustavo, con esa novedad, de que se van a ir en avión, no sé cómo lo hicieron, porque en cuestión de costos, eso es bastante, bastante elevado, o sea, ya para todo un plantel, no sé incluso, si cabe todo el plantel, en un solo avión, o habrá que tomar dos, porque son avionetas muy chiquitas, las que van regularmente a esos lugares, y que un equipo no van solo los once, sino que tienen que ir los suplentes, más el técnico, y el utilero, no sé, hasta ciertas cosas, las playeras y demás, pero bueno, Atlético Mitlán, estará enfrentando a Zacachispas, Mitlán es importante este partido, este equipo, siento que no se ha logrado levantar, Gustavo, y de alguna forma, puede preocupar un poco, lo de los conejos, es un equipo histórico, emblemático, ante otro también histórico, que no ha podido, regresar, después de que estuvo, un muy breve, paso por la línea nacional, en el caso de Zacachispas, para mí el partido más atractivo de las jornadas, es Zacapa, Juventud Pinolteca, porque están ahí, ¿verdad? ¿Puesto equipo? Dos y tres, entonces, para Zacapa es importantísimo, no despegarse de Aurora, y ganar ese partido, aunque no sabemos si va a ganarlo Aurora, ¿verdad? Y para Juventud Pinolteca, si gana Aurora, y encima pierde con Zacapa, se les estarían escapando, se estarían alejando, así que, por eso digo que, es un partido muy muy importante, pero muy difícil, yo más pienso incluso, que puede ganar el equipo de Zacapa, Barberena, Chimaltenango, para cerrar la jornada, bastante parejo, ¿verdad? Porque, tanto Barberena, que ha sido de alguna forma novedad, porque no le ha ido del todo mal, como un Chimaltenango, que ha sido irregular, ¿verdad? Claro, bueno, me llama la atención, ya para cerrar esta parte del tema, que, damas van a conducir partidos, la comunicación es a cargo de la más famosa de todos, que es, Astrid Gramajo, y de asistente dos, Shirley, otra Shirley, en el caso de Shirley Batten, y luego encontramos con algo que se va a repetir en el duelo allá en Barberena, el domingo, porque lo va a dirigir Glenda López, Glenda López, así que es una decisión, como se dice, decisión tomada por parte de la Comisión Arbitral y del Asesor, entonces, ojalá que de esto, todo lo que viene a representar, una oportunidad, ojalá que la aproveche. Bueno, y rematando el recorrido de Liga Nacional, domingo, 11 de la mañana, el juego que tiene antecedentes recientes, y desde que subió a Guastatoria, comenzaron a hacer una realidad muy puntual, ya definieron un campeonato a favor de Guastatoria, justamente, 1-2 acá y 1-1 allá, enfrentando al campeón comunicaciones, el que más jugadores aportó a la selección, mientras que Guastatoria era en X, no hubo ninguno, eso a las 11, a la 1, Santa Lucía, que está en el sótano, recibirá a Iztapa, y luego a las 5 de la tarde, Xina Bajul, hará frente al que antes de iniciar la jornada, es el puntero, que se llama Cobán Imperial. Sí, son los partidos de cierre, Gustavo, a mí me, me llama mucho la atención el Guastatoria Comunicaciones, con el que se arranca la jornada del domingo, porque, es un clásico, incluso hasta para que haya cambiado la hora, Guastatoria, de jugar de las 2 de la tarde a las 11, porque sabe lo importante y lo relevante, ¿verdad? Triste tener que usar ese tipo de recursos, como para poder sacar una ventaja, ¿verdad? Porque, ¿por qué no mejor juegan a las 2? Claro, tal vez podría ser, a las 3 están jugando, no sé Gustavo realmente, si podrían decir, es que, tenemos miedo de que esté lloviendo a esa hora, porque eso podría, podría ser, pero entonces, ¿por qué no juegan a las 9 de la mañana? Pero ahí no, no llega como por eso, larga, pero ni modo. Ajá, por eso le digo, pero entonces, ¿por qué no juegan a las 9 de la mañana, o a las 8 cuando el sol tampoco está tan caliente? Pero, al final va a ser a las 11, dejemos eso, por otro lado. Perdón, ¿le pareció el horario a las 11 que juguemos de ese juego? ¿O sintió mucho calor? Ah, sí, ya con la seña que hace ahí con su manita, como que es ventilador, es la mejor respuesta de Mirna Marí, que nos acompañó precisamente en esa cobertura, fue con Municipal, jugando final también, pero en ese horario. Sí, es muy duro, entonces, por ahí eso es lo que no me gusta, y lo que siempre recrimino, por el hecho de que, queremos que mejore el fútbol, pero tampoco hacemos algo para que eso pase, y sabemos que es lo conveniente, pero decimos, ahí lo vamos a hacer más adelante, y más adelante, y más adelante, y lo único que pasa es el tiempo, y cuando juega selección, nos volvemos a frustrarnos, volvemos a decepcionar, vuelven a haber entrevistas, vuelve a hablar Ricardo Jerez, dice exactamente lo mismo, otra vez nos volvemos a enojar, pero no pasa nada, entonces, creo que son situaciones que hay que corregir, Santa Lucía y Iztapa, es un duelo, de mucho calor Gustavo, o sea, tanto Santa Lucía, está acostumbrado al sol, como Iztapa, a la una, imagínese cómo va a poder haber, un buen espectáculo, en ese horario, la gran mía, que pienso que no es, ni siquiera la mejor, pero aquí va a ser, un duelo importante, porque el cuadro de Santa Lucía, ya no puede perder más puntos Gustavo, o sea, si no va a empezar en un problema, o en un bache futbolístico, del que después le va a costar mucho salir, imagínese, haber sido campeón, y dos torneos después, o tres torneos después, tener que descender, sería terrible para ellos, entonces, Iztapa no es, un equipo, o un rival, con un poderío futbolístico, muy amplio, muy distante, a la realidad que vive Santa Lucía, así que, por la paridad y demás, y por el hecho de la localidad, siento que son esos puntos, que no debe dejar escapar Santa Lucía, o sea, ¿estás de acuerdo con lo que dijo el técnico de ellos, español, que este es de los partidos, que no hay que dejar pasar? sí, para mí están obligados, si no después, cuando uno revisa, por qué descendió tal equipo, este tipo de puntos, este tipo de duelos, que dejan escapar, son los que marcan la diferencia, y la jornada cierra con el Xinaujul, Gohan Imperial, para Xinaujul, creo que tiene que mostrar ya constancia Gustavo, usted no puede estar ganando un partido, pierde dos, empata uno, vuelve a ganar, después empata, después pierde, es una ruleta rusa realmente, y tiene un equipo respetable, si ustedes miren, incluso la alineación, no es como para que les vaya, así de estar siempre de media tabla para abajo, porque ni siquiera media tabla para arriba, siempre están de media tabla para abajo, pienso que podrían entrar más en la pelea, a pesar de estar debutando, aunque el rival es duro, Gohan tiende a ser el favorito, no por nada ha permanecido en el liderato, durante un montón de jornadas, brevemente estuvo Xela, pero de ahí regresaron, entonces, creo que Xinaujul debe de ser un partido muy inteligente, en su cancha, ante su gente, y ver la posibilidad, si no pueden conseguir los tres puntos, por lo menos en un espacio. Muy bien, ya para concluir, recordarles, hay partidos al reactivarse Europa, interesantes, tantos que siguen al Real o al Barcelona, Barcelona irá mañana, con lo que le quede, sobre todo en defensa, a Xavi Hernández, enfrentando, de visita al Mallorca, del mexicano, el vasco Javier Aguirre, que le ha ido mal, no le ganan al Barcelona, ahí en Son Mois, desde la temporada 2008-2009, eso es ya bastante, y luego, el Real Madrid en el mismo horario, pero domingo, estará recibiendo a los Asuna, pero en Inglaterra, estará mañana, cinco y media, porque tienen el servicio, y son madrugadores, tipo gallo, pues pueden ver, Arsenal Tottenham, es un clásico londinense, y es el líder, contra uno de sus dos escoltas, a un punto, el domingo en Italia, estará nada menos, sábado todavía, estará Inter contra Roma, y domingo irá Atalanta-Fiorentina, otro buen partido, y en la misma premiera, muy temprano, eso lo vamos a ver con José Pablo, siete de la mañana, Manchester City, Manchester United, así que, hay buenos juegos, y ahí en México, pues el América tratará hoy, definitivamente, de amarrar el primer lugar, al enfrentar con un visitante, al pueblo, así que, gracias, y hasta mañana. Chau. Chau.